¿Qué tal? Bienvenidos, les saluda Josie Galindo. Y Juan Manuel Cao, bienvenidos a otra emisión de América Noticias. Estos son los titulares. El presidente Barack Obama visita la Universidad Internacional de la Florida haciendo campaña por Hillary Clinton, su discurso y reacciones al mismo a continuación. Ladrones se roban más de 300 mil dólares en efectivos y relojes de lujo aquí en un edificio histórico del downtown. Tenemos un reportaje y las imágenes a continuación. Estudiantes toman las calles de Caracas y se declaran en protesta permanente contra el gobierno. Y hoy asistimos a la inauguración del Brickell City Center, el centro comercial más grande de Miami con más de 100 tiendas. Damos un recorrido por el mismo y aquí en América Noticias se lo mostramos. Y los cachorros de Chicago rompen la maldición y ganan la serie mundial. El presidente Barack Obama está aquí en el sur de la Florida haciendo campaña por la candidata demócrata a la presidencia Hillary Clinton. Es decir que la batalla por la Florida está a todo tren. Nara Rosa estuvo presente durante su discurso en la Universidad Internacional de la Florida y vamos con ella. El presidente Barack Obama visitó hoy la FIU para darle un último empujón a Hillary Clinton. Sabe que la contienda por la Casa Blanca está sumamente reñida y hoy se dirigió a este nutrido grupo de jóvenes. Sabe que tienen madre, padre, tienen primos, tienen amigos que pueden votar y pueden hacer la diferencia. El presidente Barack Obama llegó a la FIU cargado de energía. La democracia está en la boleta. Hillary Clinton nos va a garantizar el progreso si le damos la oportunidad. Si ganamos a Florida, ganamos las elecciones, dijo. Escojamos la esperanza. El presidente pidió a los estudiantes que no se dejen llevar por las distracciones de unas elecciones polarizadas y los invitó a comparar la trayectoria de la candidata a la presidencia por el partido demócrata y la de su oponente, el republicano Donald Trump. Hillary Clinton se ha ganado al respeto de los líderes mundiales. No se queja cuando el viento no sopla a su favor, sino que trabaja aún más fuerte, afirmó el mandatario. Increíble, para motivar a los adolescentes, a la gente de la universidad, a la gente que todavía no ha votado. Eso me dice increíble, muy emocionante. Nos inspira bastante lo que tiene que decir el presidente y que está ayudando a Hillary para poder ser la próxima presidenta. Obama indicó que la economía está creciendo, que su gobierno mató a Osama Bin Laden y más tropas están regresando a casa. No es por gusto que me han salido todas estas canas, dijo. No, queremos a un presidente que respete a las mujeres y a las minorías o a uno que las abuse y las discrimine, preguntó. La soñadora Gaby Pacheco está segura de que Hillary Clinton es la mejor opción. Donald Trump va a ser un peligro muy grande para la comunidad. El aspirante al Congreso, Joe García, también exhortó a los jóvenes a que salgan a votar. Ninguna elección ha sido más importante para la comunidad hispana como esta elección. El profesor Eduardo Gamarra ha hecho varios sondeos del voto hispano en la Florida y en el país. Si fuese solo por el voto hispano, la señora Clinton ganaría de manera absolutamente contundente. Sin embargo, no somos solo los hispanos los que vamos a votar. El presidente seguía rumbo hoy a Jacksonville para continuar haciendo campaña por Hillary Clinton. La ex secretaria de Estado, por su parte, estará cortejando votos mañana en Michigan y Pensilvania. Reportando desde la EFSA.